Hola chicas y chicos, buenas noches. Ya estamos listos para comenzar un día más de clase. Cerrando ya un día jueves, comenzando también un fin de semana, otro fin de semana más. También que vamos avanzando cada día, cada día, cada semana. Y ya estamos también avanzando, siempre cuidando nuestra salud. Bienvenidas a todas las personas que ya están conectadas y comenzamos como siempre con un calentamiento. Vamos con los hombros hacia atrás. Hombros hacia atrás. Hacia atrás, hacia atrás. Vamos, bien. Bien. Suelta, suelta las caderas. Eso bien. Vamos a empezar. Una vez más. Tres, dos, tres, uno. Abulando. Para acá. Eso bien. Suelta las caderas. Muy bien. Tres, abulándame por una vez. Muy bien. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue. Suelta. Una más. Tres, cuatro. Cambiamos. Tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Suelta las caderas. Una más. Tres, cuatro. Eso. Suelta las caderas. Suelta las caderas. Muy bien. Eso bien. Gajo de pie. Vamos. Eso bien. Sale a la derecha. Está bien. Muy bien. Suelta. Suelta. Cambio. Eso. Va. Avanza. Y sube. Eso bien. Te quedas. Uno, dos, tres. Vamos. Suelta las caderas. Y suelta las caderas. Y suelta las caderas. Y suelta las caderas. Y suelta las caderas. Dos, dos, tres. Por eso. Eso bien. Hacia atrás. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tres. Eso. Avanzamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Y hacia atrás. Y abajo. Y abajo. Eso. Suelta. Aire. Y vola. Una vez más. Aire. Para recibir la promesa. Eso. Pasito atrás. Pasito atrás. Dos. Otra vez. Tres. Y ahora. Paso. Una vez más. Eso. Dos veces. Dos veces. Cambio de pie. Eso. Repite. Ahora. Dos veces. Eso. Eso. Dos pasos. Marca. Eso. Una más. Bien. Y la. Y la. Eso. Que ya tengo dos pasos. Dos veces. Cambio de pie. Bien. Eso es. Bienvenidas a todas las personas que ya están en la clase. Y seguimos bailando jueves. A ver. Un. Dos. Soltando. Otra vez. Cambio de pie. Mira, mira. Aquí. Eso. 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 Arriba. Arriba. Así. Bien. Y. Mira acá. Siempre es de llorar, cantarás, y invitarse a negar y alcanzar el olvido a tus piernas, de lo juro, vida mía. Canta, muere sobre el sol, llore. Sí, 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 eso. Que la vida también es fina, pero también tiene flores. La vida es mucho mejor, olvidar tus penas. Arriba. Cambiando las cosas malas, por las cosas buenas. Otra vez. La vida es mucho mejor, olvidar tus penas. Arriba. Cambiando las cosas malas, por las cosas buenas. Cambiando las cosas malas, por las cosas buenas. Esa. Eso. Otra vez, otra vez. Dos, tres, cuatro. Suelta. Eso. Arriba. Así. Sube, sube, sube. Y eso. Repite. La vida es mucho mejor, olvidar tus penas. Eso es. Arriba. Cambio. Avanzar. La vida es mucho mejor, olvidar tus penas. Eso. Arriba. Cambiando las cosas malas, por las cosas buenas. Bien. Eso es. Una canción de bienvenida. También me paso como que es clase de día jueves, empezando nuestro fin de semana. La vida es mucho mejor. Cambiando las cosas malas, por las cosas buenas. Seguimos. Sígueme. Sígueme. Una vez, una más, sigue. Mejor se corre despacio, pero nunca viene la mirada, aunque tomando medidas. ¡Suscríbete al canal! 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 Otra vez, eso Así Ahora Centro Eso Una más Ahora Centro Eso Otra vez Ahora Muy bien Una vez más Eso Centro Eso Listo Jala Un sopo delante Así Corta Jala Abastas Eso Tres 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 Listo. Otra vez. Sigue, sigue. Ahí. Una más. Ahí. Ahora. Listo. Una más. Otra vez, vamos. Sigue. Una más. Listo. Sigue, sigue, sigue. Una más. Listo. Otra vez. Otra vez. Otra vez. BLATT. ¡Sigue, sigue! ¡Muy bien! Toma un poquito de agua recuperándose y seguimos bailando. ¡Combinamos! ¡Recién casi comenzando la clase, así que seguimos bailando, siempre con mucha energía! ¡Merenguito! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta, suelta! ¡Otra, suelta! ¡Muy bien! ¡Suelta, suelta! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, como siempre nuestra música peruana presente, además hoy es jueves y nos toca esta canción que también es muy bonita porque aquí tenemos un bonito mensaje y la canta del mar, así que seguimos con esta canción A ver, suavecito nomás Eso Una más Otra vez Eso Una más, sí, sí Otra vez Tengo una fe de crema dura que va conmigo y me cura desde que te conozco Una más Una más Soy una moneda de la fuente, tú y mi deseo pendiente, mis ganas de venir Tengo una mañana tosante y una pared esperando desde el pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito al final Me mueva del otro lado, tú eres mi norte y mi deseo Hoy voy a verte de nuevo, voy a volar de tu rosa Susúrame en tu silencio cuando me dejas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca más Eso Otra vez, sígueme, sígueme, suavecito, no más, suavecito Tengo una frase colgada entre mi boca y el agua que menciona ante ti Tengo una playa y un pueblo que me acompaña de noche cuando me estás solo aquí Tengo una mañana a gozarte en una pared esperando verte pintado de azul Tengo tu perú, tengo tu amor y tu suerte y un caminito al final Me mueva del otro lado, tú eres mi norte y mi deseo Hoy voy a verte de nuevo, voy a verte de nuevo, voy a verte de nuevo, voy a verte de nuevo Susúrame en tu silencio cuando me dejas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a verte de nuevo, voy a verte de nuevo, voy a verte de nuevo Vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca más Y ya está, pa' que este amor crezca más Eso, eso, eso Una más Sigue, 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 sigue Eso, avanzas Casi tres Eso, eso Eso, suavecito Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Eso, 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 eso es Muy bien Exacto, esta canción Una canción muy bonita Una canción muy bonita Que está en versión guay, ¿no? No es guay, así, no es Es una canción guay, no Y bueno, se baila muy suavecito como hemos hecho ahora Y es el ritmo de la canción que hemos llevado también de paso Bien, continuamos bailando, chicas y chicas. Listo. Paso. Cruzado. Cruzado. Eso. Paso. Una más. Eso es. Hombre, dos. Suéte, suéte, suéte. Dos veces. Ok, ahora sí. Ahora, ahora sí. Una vez. Dos veces. Eso. Una más. Que me gustan. Que me gustan. No se me gustan. Don. No, no. 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 ¡Arriba! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Queda! ¡Suéltate! ¡Otra vez! ¡Un poquito! ¡Eso! ¡Mira los hombros! ¡Hacia atrás! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es la respuesta! ¡Eso es la respuesta! ¡Eso es la respuesta! ¡Ajá! ¡Eso es la respuesta! ¡Y con la marca goza! ¡Abra todos! ¡Mas arriba! ¡Vamos abajo! ¡Con la cintura! ¡Eso es el lugar! ¡Vamos a detrás! ¡Vamos a atrás! ¡Vamos a cintura! ¡Eso es la respuesta! ¡Manos arriba! ¡Vamos a debajo! ¡Con la cintura! ¡Vamos a detrás! ¡Vamos a adelanto! Compleca la vuelta. Arriba. Vamos abajo con la cintura, desabro sangra. Vamos adelante, vamos pa' atrás con la cintura. Muy bien. Arriba. Vamos arriba, vamos abajo con la cintura. Desabro sangra. Vamos adelante, vamos pa' atrás con la cintura. Muy bien. Toma agua, toma agua y recuperate para seguir bailando. Corrimos. Listo, seguimos bailando clase de jueves, empezando nuestro fin de semana. A ver, moviendo los hombros y moviendo las caderas. Hombros y caderas. Eso. Eso. Suelta, 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 suelta. Suelta, suelta, suelta. Suelta, 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 suelta. Sí, sí, sí. Ustedes seguro que amaban. Y me llegaron cuando me conoce. Y me sacaron las radiografías. Gira, 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 gira. Sí. Avanza. Sí, entregan. Sí. Sí. Ay, déjame la boca, déjame la vuelta. Sí. Sí,distán. Me queda, luna vez extrañas un rato, ya están las. Así ti. Ay, déjame la travelled. ¡Bien! Ella que va. No hay gente de mí y no te miras Cuando el cuchillo es donde viva No nos quita la pena Eso Queda, queda Dos, tres, cuatro Otra vez La voy a ir Mira, aquí Cuenta Cuenta Eso Ahí Así, muy bien Otra vez Cuenta 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 Y no nos quita la pena Eso Ahí Una más Una más Sígueme Bien Bien Cuenta Cuenta Y no nos quita la pena Cuenta 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 Y no me pongo el otro de amarillo Y no me pongo el otro de amarillo ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Muy bien! ¡Continuamos! Vamos con una canción suave para luego nuevamente aumentar la intensidad. Una canción suave y nuevamente volvamos a subir la escena. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, 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 no. 3, 4, arriba, sube y baja, muy bien, con los hombros, caja atrás, eso, 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 eso. Eso, 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 eso. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Qué bien! ¡Eso es! ¡Bien! Ok, hoy tenemos un reto de merengues, ¿sí? Entonces nos toca hacer ese reto de merengues. Cuida tu respiración mientras estás bailando. No vamos a parar. No va a ser muy largo ni muy corto, pero la idea es que cuando bailes, respires, no te quedes sin aire. Si empieza uno de los dolorcitos de los costados, unas cincaditas, bájale el movimiento de la cintura, porque a veces cuando movemos mucho la cintura, en algunos casos, te da ese reflejo muscular, ese dolor de cincadas, que puede ser incómoda, entonces bájale la intensidad y sigues bailando, pero la respiración es importante. Seguimos entonces. ¡Arriba! Ahora sí, los sueños del suiz, pa' que sepa color. ¡Ahora sí, los sueños del suiz, pa' que sepa color. A mí me gusta ver con la sabrosura, con pesa morena, mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura, con pesa morena, mueve la cintura. Y a mí me gusta ver su delicadeza, no muevo la cintura, siente la cabeza. A mí me gusta ver su delicadeza, no muevo la cintura, siente la cabeza. Cuando llega el baile, llama la atención, que no es suerte. Ella se lo marchó, vaya conseguido, como un figurín. Por eso es que yo digo que esta negra tiene que ser. ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. A mí me gusta ver con la sabrosura, con pesa morena, mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura, con pesa morena, mueve la cintura. Cuando llega el baile, llama la atención. Y en la escena, ella se roja, baila con sentidos, como un figurín. Por eso es que yo digo que esta negra tiene que ser. Y quién es, y baila sui, y goza sui, que lindo sui, y quién es. Y baila sui, y baila sui, y baila sui. No hiciste nada, no hiciste nada, otro poquito va, otro poquito va, otro poquito va, otro poquito va. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Eso, cadera, cadera, cambio, atento para el cambio, uno, dos, dos, la única banda que toca, lanzar a su fe, lanzar a su fe, el ventajero rey, y el ventajero rojo, y eso va, nueve, nueve, tres, retras, cinco, at sel την Kraftversus, ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Aquí! ¡Hasta la sesión! ¡Hasta la sesión! ¡Otra vez! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Por allá! ¡No a nadie! ¡Vamos! ¡Jaj, ja! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí! 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 Sí, sí! ¡Sí, 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 sí! Sí, sí! ¡Sí, sí!